uy ese torre jajaja, me mató el cucu ahhh como le, no bueno, ok jajajaja nos matemos muy buenas a todos soy Vupalo y estamos acá en un Un nuevo videito de Ranked ABC, toca a la vieja golosa esta Estamos con Dicole que me está troleando No, bueno Este bucón está certificado Un bucón, un criticus Ah, esto es tremendo de él, es tremendo lo que me toca hacer a mí Yo creo que tipo puedo amasar O sea, vos te veis con la posibilidad de ganar la partida de forma individual, ¿no? Eh, sí, sin duda Y voy a tener que confiar acá Por lo poco que me guste Ay, ¿le diste a los grandes y no a los...? WTF ¿Qué pasa allá, veo? No, no, no sé, pero hay cuatro pegas acá Bits del Cuco Y se muele alguien en la solo Sin sentido, ¿cómo empezó este mapa? ¿Qué onda? Agarraremos al culo este, ¿no? A ver si Este gastó el... cosa, ¿no? No, no sé, le estoy cagando a palos ¿Para, me están intentando venir a matar estos tipos? ¿El Thor? ¿El Thor está volando? ¿Cómo se equivocan? ¿Cómo se equivocan? ¡Oh! Ahí viene el Cuco, amigo Dale, dale Amión, ¿no te haces esto? Eh... o sea, tengo cosas más importantes que hacer, pero... Sí No, tremendo como empieza esta partida, ¿no? A los mazazos, está bien O como debe empezar De mazón Oh, ¿sabés lo que nos salvó la vida? Igual que el Vakasura se soltó, ¿no? Yo no tenía ni una pizca de mana, amigo Todas las habilidades que tiré fue... ¿Qué haces a eso? Y yo pensé que iba a ser normal la partida y me subí al 2 de primero Si me subía al 3, los mataban No, si de verdad... ¡Los mataban! Oh, te va, te va el Cuco, amigo Ya me lo voy Tsunami en Chile, me parece que se encuentra en Discordia Allá con su AS Y lo entiendo Ah, le están haciendo el bug Pobre... Un Cuco de Can tirando un Tornado ahí Te caminando Que voy a empezar a mutear acá Ya cayeron los primeros Ay, ¿qué onda, Antomaris? No Para... ¿Con bombas? No, te caminando Y sí, ¿no? ¿Qué crees que me da ojo? No, no, no Amigo, pero si te vas a hacer bomba hammer Tenés que cocinarte un... ¿Qué? No, no, no Un Dawnbringer Runeforge Oh, no, amigo, un Runeforge sí que tiene que caer... Archiduría No, pará, 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 bro Eso es muy gay, ya No, un Winger tiene que caer a mí Hoppe eso Lasbra lo sabía ¿Lasbra? ¿Sí? ¿Con la pelea? Morís, ¿no? No, no ¿Cómo robás, amigo? Tú robás mis tan valiosas pidequitos Che, sos a Lushko y va a tanquear, amigo, eh Pero no rompá las bolas con tanquear, blue Se da para que... ¿Y pueden llegar a caer? Sí, sí, sí La aposta es que siempre caen Que yo usé mi carta secueta una vez Ay, el torre le cayó en la torre, mentira, boludo Y lo mató y se va, ¿no? Sí, o sea, lo mató sin tirarle el 1 Y se fue Y a Lulú Mirá el Lares corriendo al cuchillo de un chante T1-T2 En una partida paralela Para el backazul, ¿este salió con TP y no lo tiró? No, va a top speed, me parece, me parece Ah, me parece que sí Que lo haga igual, le hice el Lulú Ay, ay, ay ¿Te moriste? A todos los magos se les bulldea Bulldog Al menos 30% Tipo, muy raro ver un Aul De mago con menos Plum que eso Está el cubo acá Oye, lo maté a un besito Oye, lo maté a un besito Mirá, instantáneamente tiró TP Y vos eras el único que lo podía asesiar No, pero no estuneó Si, si Si, me ha demoré un montón de años en morirse ¿A dónde va ese pájaro, amigo? Iba al Lulú, pero vi que salía esto, digo Mejor acá Digo, ¿cuántos magos dirías que tienen anti-slow? ¿Anti-slow? ¿Cuántos magos? Tipo, Cucu ¿Qué más? Cucu, Ra Sol Bueno, pero digo que se usan igual Igual Cucu, Ra, Sol Si Ah Si Que se yo, en esta partida hay una ¿No? No, el Cucu Ahí está la suelta, ven Ah, el torto es acá Puyéndole la web Oh, mira Je Pa, boludo Si, mirá una de correr para morirse igual, boludo Muy larga que la hacen, ¿no? Si, boludo Oh Oh Ay, nos vemos acá Je Mala idea, boludo Si Con el red, ¿no? No No lo había pensado, de hecho Pero ¿Qué hacen estos pibes, boludo? No entiendo, no les puedo pegar habilidades porque Se están troleando entre ellos o no sé qué hacen, boludo Creo que esto es una tiendita No No es No es Justo acá el torto Sí, 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 está ahí Está el... Cerveza acá también ¿Qué onda el cerveza? Eh, creo que va a conseguir la eliminación de nuestro... ... 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